Muy buenas a todos, good morning, everybody, señores, señoritas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, después del capítulo piloto, sigue esto, el capítulo piloto creo que fue muy, muy corto, entonces lo que vamos a hacer, pues es hacerlos un poquito más largos, porque si no, van a ser 100 capítulos y no acabamos esto mensualmente, eh, yo creí que me había movido mal, pero no, parece que tenemos que ir acá, si miren, nos hicimos un conductor, que está chido, a mi me gustaría moverme así, o sea, imagínense, tener poderes y poder moverse así entre homos, Ahí está, eso, eso, es justamente lo que quería, o sea, que les quería decir, imagínense que pueden atravesar opetas haciéndose, o sea, a mi me gustaría, Bien, no, se murió, Reggie, ¿estás bien? Delce, ¿qué fue eso? Tengo que sacarte eso de encima, pero tú vas, necesito sacarte de aquí, sí, sí, bueno, solo, solo ayúdame a mi mujer, Ok, mueve el auto, Maté el autochipado con ambos pulgares, ok, No sé si mi hermano, me vaya a matar o así, ¿Te acuerdo? O sea, es que lo somos, o sea, ¿Qué viene el hermano? ¿Por qué? Porque, o sea, yo creo que, hubo gente que como que se hubiera asustado y, Eres un maldito, Como tu eres no me dijiste todo mal, Le hubiera dado mil balazos, Ok, 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 hasta para nuestro hermano, porque no sabemos pues controlar nuestros poderes. Ok, Velafro, hay que estar enlatados. Vayamos ahí. Ya está dentro de grafiti. Uy, no podemos entrar. Creo que vamos a tener que usar el humo y atravesarlo. No, somos... Solo queremos ayudar. Ok. Tenemos que salvar a Betty. Misión salvar a Betty. Esos fenómenos. Wow, esto está padre. Estas son las que les decía. Eso está genial. Es bueno saberla. Creo que podemos entrar por donde estábamos hace ratos. O sea, aquí hicimos nuestro grafiti. Y aquí... Oh, ya no podemos entrar por ahí. Pero bueno, pues aprecien el arte, chicos. Ok, veamos. No puedo pasar por aquí. Ahí está. Por aquí. Encuentro a Betty. ¿Dónde estás, Betty? Ok, ok, chicos. Busquemos a Betty. No tengo ni idea de dónde esté. Me está jugando. Me está gustando el juego. Me está gustando bastante. Espero a ustedes también les guste. Es una manera diferente de comentar. Entonces también voy a estar así como un poquito en los primeros capillulos. ¿Dónde estás? Busquemos a Betty. A ver, chicos. ¿Dónde podría estar? Es que está genial. O sea, me encanta atravesar paredes. Es tan divertido. ¿Dónde podemos atravesar esta? El problema es que, digo, el problema... El control es como un poco inexacto. O sea... Es un poquito incómodo. No se los niego. Pero... Pues... Tampoco podemos exigir mucho. No podemos atravesar el fuego, al parecer. El fuego nos sigue afectando cuando usamos humo. Ok. Nuevo dato aprendido. Aprendiendo a ser viterroristas. Así se llamará el capítulo. Sean viterroristas. No, no, no voy a poner eso porque yo creo que me cierran el canal. Para golpear la madera con tu cadena. Ok. Sí, esto es así. No quiero arruinar las dos cosas. ¡Ya casi llega, Betty! Debes salir de aquí, señora. Estás tratando de ayudar, señora. ¡Tú me hiciste esto! ¿Eres un conductor? Betty, te lo explicaré luego. Debes salir de aquí ahora. Bien, y voy. No hasta que arregles esto. Es lo que decía. O sea, poder dar ese impulso. Al parecer como que absorbemos y como que hasta absorbemos sus recuerdos. de mi vida tras las rejas. Es muy fácil escapar. Solo hay que esperar la oportunidad perfecta. Ok. Escapar. No tuve mis poderes. Diablos. Era imparable. Ahora la dono de banco. De la U.P. Me atrapó. Sí. Tienen un lugar especial donde arrojan a gente como yo. Descubrieron cómo sujetarnos para que no usáramos nuestros poderes. Lo que implicó tener que alimentarnos, lavarnos, hasta limpiarnos al tracero. Yo no sé todo ese trabajo en mi vida. O sea, imagínense. Soy el lavatrasero del D.U.P. Qué trabajo, ¿no? Pruebas. Y escapa. Ah, no. Pero escapó en el camino. Es que cuando esa perra nos puso a los tres en ese camión, salía lo que venía. Una oportunidad perfecta. Ah, sí, es cierto. Se escaparon del camión. Por ser, odian a esa tipa. Yo creo que esa tipa va a ser nuestra enemiga principal. Te vi. Mirando dentro de mi cabeza. No ese fue yo, que eres tú. ¿La viste, mafada? Esa prisión del D.U.P. Si te atrapa, ahí es donde irás. ¡Ey, espera, espera! Ok. Atrapa a Hank. Ya sabemos su nombre y yo creo que se lo leímos mentalmente. Te lo advierto, muchacho. Retrocese. Es peligroso atacar a alguien que tenga poderes cuando tú tienes poderes. Porque si tú acabas de obtenerlo... ¡Que arregles esto! Pues él probablemente ya sabe mucha parte de su vida. Pero será mejor que te prepares para desaparecer. ¿Por qué? Ahora eres un conductor, muchacho. Un bioterrorista. Bienvenido al mundo de corre por tu vida. Yo estaba golpeando la nada. A ver. No, nosotros acabamos contigo antes, ok. O sea, es un poco tonto porque se supone que... Él ya sabe usar los poderes. Eso no es algo que se pueda arreglar. Entonces, al menos enséñame a controlarlo. No hay tiempo. El D.U.P. está en camino. Y ella sabe que la tengo en la mira. Ok. Es un maldito porque nos pudo haber dicho... Escapa conmigo y te enseño, claramente. No, bien. No hay tiempo. Mira, yo quiero aprender a usar mi pistola de humos, loco. Este fuego solo nos dará dos o tres minutos de distracción. Debo irme ahora. No voy a volver a acordar. No hay tiempo, muchachos. No hay mejor bandera de mí ser un juego. De ninguna manera moriré rodeado de pescado. ¿Por qué yo no puedo atravesar la puerta, Jeltsy? Solo déjame ir. Deja que me vaya. Nadie tiene que saber de esto. Espera un minuto. Detente, hablemos de esto. Ok, aparece ahí un nuevo conductor. Oh, la maldita pelirroja es un conductor. Y lo hizo piedra. Lo atrapamos, ¿no? Yo me encargué de ese malvado conductor. Buen trabajo, gente. En especial a ustedes. Bio-terrorista. Henry Docky. Era un bio-terrorista. Conductor. Es una palabra usada por traidores que simpatizan con su causa. Ah, rayos. Creo que ya valió verga esto. Yo... Intento no serlo. ¿Te ves nervioso? Claro, pues. Yo creo que cuando te están apuntando, pues, con una pistola. ¿Habéis hecho algo malo, no? No es cobarde. Es que todo el mundo, pues, tiene miedo. Yo. Todos los chicos somos delsi. Hashtag todos somos delsi. Por un tiempo, ¿el compartió algo contigo? ¿El compartió? ¿Te dijo algo a ti? ¿Algo que te dijo 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 a ti? ¿A ti dijo a ti? ¿A ti dijo a ti? ¿Te dijo a ti? ¿Te dijo a ti? Sí, nos dijo que eres una perra maldita y que vamos a acabar contigo, probablemente. Es lo que vamos a hacer, ¿verdad, chicos? Yo creo que ahorita nos va a hacer piedra. Yo creo que ahorita nos vamos a ir a la cárcel, ¿eh? Ok, chicos, vamos a iniciar con las teorías locas. Pero, es curioso, ¿porque no eres una bioterrorista también? No. Yo soy una diosa. Sí, yo creo que lo que va a pasar es que... Y yo tengo la autoridad legal de suspender esos derechos cuando lo crea necesario, como ahora, porque... Es una perra, maldita. ¿Pudimos haber inventado cualquier cosa? Así como que él nos dijo... Oh, qué maldita. Qué maldita. Siento que mi hermano se va a interponer. La va a matar. Si la mata, va a ser... Pero debería saber que el concreto es especialmente mal. Para pues, sois frágiles. Y si no habla, seguiré con el siguiente y el siguiente hasta que encuentre a alguien que hable. Va a matarla. ¿Tienes algo que quieras decirme? ¿O prefieres que siga con tus amigos? ¿Pudimos haber dicho? Rayo. Ah, esto es lo bueno. Esto es lo bueno que me gustaría que fueran diciendo también en los comentarios. Hay buen... Tienes en Infamous... Nunca he jugado ni el 1, ni el 2 y el 3, a pesar que están buenísimos. Tienes como tipos de decisiones para ser un chico bueno o para ser un tipo malo. Me gustaría que me vayan diciendo como a qué lado quieren que nos inclinemos. Yo creo que nos podemos entregar porque sacrificar a personas inocentes y están muy mamonas para ser malos. Sí también pienso ser malos, no creen que... Oh, vamos a ser chicos buenos a full. Pero sí va como que en contra de mis ideales. Matar a toda una tribu. Así que nos entregamos. Riga tu libertad para proteger a Betty. Es primer paso para proteger a Betty. Sacrifica a la tribu es... Ponerte a este peligro para salvarte. Es primer paso para convertirte en infame. Vamos a intentar convertirnos en héroes, pero un poquito anti-héroes. No tan... Rayos. Un poquito tan héroes porque... Los héroes también tienen sus desventajas. Soy un conductor. ¿Qué? Dije... Que soy un conductor. ¿De acuerdo? Ok. Tipo. Sí, aunque necesitemos razón. Dios. ¡Muy gracioso! ¡Ah! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Quizás tú puedas darme una mejor respuesta. Hija de su puta madre. Esta tipa la vamos a matar. La vamos a matar. Nuevo nivel de karma. Protector. Diste tu primer paso para convertirte en héroe. Somos protectores. Ganaste un trofeo. Sacrificio. Que el juego... Yo lo veo bueno, eh, chicos. Yo lo veo bueno. Hay que darle una oportunidad. Estoy en mi casa. No me llevaron a... A la cárcel. Como que no me creyó la tipa. Como que creyó que no me la estaba diciendo por protegerla. Ah, no. Creo que es eso. Sí, porque estamos en la casa. Ok, dice... Estás en camino a convertirte en un héroe. Las buenas acciones incrementarán tu nivel. Pero las malas acciones lo disminuirán. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que estuvimos una semana mínimo, eh. Una semana mínimo, yo lo creo. Rayas. ¿Tiene nombre? Porque ya sí, vamos a plantar esto en el microondas. Qué maldita. Literalmente es una maldita. ¿Nadie pudo detenerla? Miren, o sea... Imaginan que están en su casa. Y que un día llega alguien... Y les mete concreto por... A toda su familia. ¿Cómo se sentirían? Es... Es... Es otra mita. O sea, es como casi su familia. ¿Por qué? Sí, pensaste que iba a relatar. Frente a esa sorgería malhumorada... Qué buena onda también de su parte. Eso es cariño, chicos. Eso es cariño. Qué mal chiste. Qué mal chiste. Somos a cómics, chicos. Hashtag somos a cómics. Somos del sin... Somos a cómics. Aunque tampoco es nuestra culpa. Es que creo que somos conductores desde el inicio. O sea, desde que nacemos. Porque... Solo que como nunca habíamos tenido contacto con ningún otro conductor... Es que absorbes literalmente su poder. Por eso creo que también puedes obtener poderes de neón y cosas así. Buena frase. Es lo que les decía. Probablemente cuando tú... Si tú tienes un poder... Bueno, ahorita platicamos eso. No vayas por ese camino. Hasta en el juego soy sad. Yo soy un chico sad en la vida real. Y hasta en el juego me dicen sad. Y eso es el concreto. Se quita. Se te queda ahí por siempre. Se va a quedar coja de por vida. Es lo que tengo muchísima, muchísima duda. Ok, ya se durmió. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que vamos a tener un sentimiento de venganza. Hacia la maldita pelirroja. Que sí se va a llamar maldita pelirroja. Y si no... Y no... Si chicos, en algún momento no están la decisión de... Ser buena persona. Y... Dejarla viva. Pero que la arresten. O matarla. La vamos a matar sin duda. Ok, veamos qué poderes tenemos. Descubramos un poquito nuestros poderes. Dios mío. Ven, sí. Pensé que te íbamos a perder allí. ¿Algo de concreto en las pies minas? ¿Por qué ya tiene el concreto aún y nosotros no? Creo que la curación rápida debe ser parte de nueva. Cosas. Hablando de eso, cosa loca como las malas. Si hay que... No lo sé. Nada de humo en la casa como nada. Eso suena a no fumar. No quiero entrometerme en la recuperación sin nadie. ¿Recuperación? Ven, entonces... Estas personas no están... Oh, rayos. ¿Se están bebiendo? No sabes eso. No, pero los doctores que vinieron cuando tú no estabas. Ellos sí. Dijeron que... Dijeron que la única forma de quitar esos fragmentos es de la misma forma en que entrar. Maldita, tiene que ser la pelirroja. Sí, sí. Pero esa fue Agustín y su poder de... Pero lo que se me ocurre es que podemos descubrir que absorbemos cosas. Y... Y absorber su poder y salvar a las personas. Y voy a arreglarla. Vamos a arreglarla. Si no, recién logras pasarte de fiebre. Sé que quieres salvar. Los doctores ya dijeron que la única manera de sacarlos es con el mismo es poder, lo sé. ¿Qué significa? Que necesitamos Agustín. Creo que puedan absorber poderes. Creo que ya se dio cuenta lo de que puedan absorber poderes. Bien, ahora me perdí. Soy una maldita esponja de Vanagal. ¿Recuerdas? Sí, pero ¿qué pasa si lo no fue coincidencia? Ok, ya se acabó aquí el tiempo. Sí, y lo vamos a hacer. Vamos a esperar el que termine esto para acabar el capítulo de hoy. No tienes un camión. Tengo miedo de que vayan a matar al hermano. En verdad me da mucho miedo eso. Ok, vamos a tener que hacer el capítulo un poquito más largo. Porque, pues, no quiero cortarlo aquí. Aguja espacial. Creo que es la torre de Seattle. ¿Odie? Lo más probable es que... Cientos mil personas. Es que también tenés razón. En eso, chicos. Ahorita les vuelvo a explicar. Cura de a los enfermos. La realidad. La vida es cruel. Todos moriremos. Ah. Pero está chido, ¿no? No significa que necesite una cura. ¿Sí? Van Gogh no era normal. Gandhi no era normal. Sí, pero la gente no le temía a Gandhi, ¿de acuerdo? La gente teme a los bioterroristas. El hermano también ya está actuando mal. Eso, exacto. Mierda. ¿Qué rayos pasó ahí? ¿Qué rayos pasó ahí? Bien. ¿Caminaremos el resto del camino? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Ey! No sé por qué bloquearon el camino. No sé si para evitar que escapara las personas de Seattle. No sé si para evitar que escapara el camino. Sí, sí. ¿Podrías ver esto? Ah, ah, mire. ¿Sabes? Si te estás arrepintiendo, yo complet... ¿Estás bromeando? Esto es increíble. Eso es mío. Bueno, esto es destrucción. Esto es defensa propia. O armaron la barricada para atacarlo. Sí, porque son bioterroristas. Bueno, no los detuvo a ellos y tampoco detendrá a este chico malo. Sí, aquí vamos a poder de Neo. Bueno, les dije que algo de Neo no íbamos a conseguir. Sí, les dije. No suponía que es como absorberlo. Algo si me suponía era como muy obvio. Tampoco es como quizá la situación del siglo. ¡Uy! ¡El capítulo! Me olvido que ya se acabó, que si no, este me va a cortar esto. Estoy emocionado. Estoy más que bien. Yo me sentiría también así, poderoso. Ok. El cine es un problema, o sea. La sociedad pudo haberlos aceptado. Como buenos, pero... Ahora sí. Bueno, ahorita les vuelvo a decir mi opinión. Matándola. De otra manera. De otra manera. ¿Sabes? Alguien de la policía. No, 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 no. Este no es momento en el que Rage aparece. Y hace que todos... No tienes que resolver este problema. Es mío. Perfecto. ¿Quieres ayudar a alguien? Salva la damisela en apuros. Ya que. Tenemos que hacerlo. Aunque siento que es una trampa. Siento que es una trampa. Siento que es una trampa. Siento que es como una trampa. Bueno, pero no vayas a ningún lado. Y por Dios te lo pido, no toques nada. ¿Por qué no puedo lanzar uno? No tienes energía. No tienes fuente de poder. Ok, ok, ok. ¿Y cómo recargo poder? Bueno, ya veremos eso en el siguiente capítulo. Chao.